¿Qué noticia? Hola Baltasar, ¿qué noticia tan ingrata le ha llegado a Culiacán? Un rifle de alto poder con su terrible descarga Baltasar quedó sin vida, lo asesinan a mansalva Lo acrimillaron a tiros, no dándole tiempo a nada ¡Lleva un salón para mi compadre Gavir y su compadre Javier! ¡Que pegue el otro azote al macho compa! ¡Mudo Calixto! Las sorpresas son fatales, difícil de detectarlas Cuando se te duerme el gallo Amaneces en la cama Y para un madrugador El que se va de tarde a...